cuáles serán los números totales de miguel cabrera en la carrera de las grandes ligas según las proyecciones de este 2023 señores gracias por ser parte de esta gran familia nación en vip y adorventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos gracias ya se cumplió una cuarta parte del calendario regular de la temporada de las grandes ligas de este año 2023 y los seguidores de migui y los tígeres de detroit siguen esperando el despertar de la ofensiva del astro de venezuela pues esta campaña de 2023 será la última en las grandes ligas para la estrella de los tígeres de detroit pues que ha estado recibiendo homenajes y algo que se veía venir en su despedida de las grandes ligas pero no ha podido rendir con el madero eso es así es como andan las cosas alrededor del tigre de venezuela miguel pues cabrera tiene de 40 años de edad tiene asegurada claro una placa en el salón de la fama de cooper sound pero tiene el deseo de decir adiós con buenos números y de momento su línea ofensiva en 20 partidos apenas está en 183 3 dobles sin cuadrangulares aún y sólo cuatro carreras impulsadas lo que ha afectado su búsqueda de alguna marca de por vida para despedirse pues de acuerdo con las proyecciones del portal especializado en estos temas fan graph el venezolano conseguirá sus cifras en su zafra el número 21 de servicio en las grandes ligas 93 x 12 de ellos dobles 8 cuadrangulares además 30 carreras anotadas y 43 remolcadas y para 31 boletos pues si cumple con esta estimulación y el mejor dicho con esta estimación en lo que es esta temporada sus números de por vida en estos departamentos mostrarán la siguiente suma de 3.181 hicks 619 dobles 515 cuadrangulares 1.560 carreras anotadas y 1.890 remolcadas además de 1.258 boletos recibidos creo que es unos números más o menos aceptables para miguel cabrera antes de continuar con el contenido quiero por favor pedirle señores que se suscriban al canal si usted no lo hace hecho dejen sus comentarios por favor y recuerden darle like es lo más importante darle like al contenido porque de esta manera youtube activa el algoritmo y se lo comunica a otra persona se comparte el contenido con otras personas otra página de estadísticas también estima que miguel cabrera conectará entre 5 y 7 cuadrangulares en el 2023 y que conseguirá unos 27 a 37 carreras remolcadas lo que pues dejaría sus totales en un máximo de 514 cuadrangulares y 1881 carreras impulsadas así es que señores estos serían virtualmente los números con los que terminaría miguel cabrera su carrera en las grandes ligas señores y ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia de nación en vipiador ventura les saluda les desea muchas bendiciones gracias por ser gran parte de esta gran familia